Durante más de cuatro años, Elon Musk y Mark Zuckerberg han estado en conflicto sobre temas tan diversos como la inteligencia artificial y los misiles. Este es un tema interesante, así que mira nuestro video hasta el final, así como no te suscribas a nuestro canal para no perderte los temas interesantes. Los dos magnates, uno liderado por Tesla y SpaceX y el otro por Facebook, no han ocultado su rivalidad. Cuando la explosión de un cohete SpaceX destruyó el satélite de Facebook en 2016, Zuckerberg emitió una declaración acalorada en la que dijo que estaba profundamente decepcionado por el fracaso de SpaceX. Mientras Facebook se vio envuelto en el escándalo de Cambridge Analytica, Musk eliminó públicamente las páginas de Facebook de sus compañías, tuiteando que la compañía le había causado escalofríos. Los dos multimillonarios se encuentran entre las personas más ricas del planeta, lo que los coloca en el círculo de élite incluso para los estándares de Silicon Valley. A pesar de que ambos se involucran en inteligencia artificial y sus compañías han colaborado en el pasado, parece que no hay amor entre Musk y Zuckerberg. Ahí es donde comenzó su pelea y todo lo que ha sucedido desde entonces. La disputa de Musk Zuckerberg se remonta al menos a 2016, cuando la explosión de un cohete SpaceX destruyó el satélite de Facebook. En septiembre de 2016, SpaceX estaba probando su cohete Falcon 9 en su plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida. Poco después de las 9 am, el cohete explotó, destruyendo el satélite Amos-6 de Facebook, que se suponía que lanzaría el cohete al espacio. El satélite era parte de Facebook Internet.org el proyecto para proporcionar acceso a Internet a los países en desarrollo y sería el primer satélite de Facebook en órbita. Zuckerberg parecía francamente decepcionado por el fracaso de lanzamiento, escribiendo en Facebook que estaba profundamente decepcionado al saber que un lanzamiento fallido de SpaceX había destruido nuestro satélite que habría proporcionado conectividad para tantos empresarios y todos los demás en todo el continente. Dos años más tarde, Musk abordó el lanzamiento fallido en Twitter con el reportero Kerry Flynn. Sí, soy culpable de ser un idiota, dijo Musk. Les dimos un lanzamiento gratuito para compensar eso y creo que tenían algún seguro. En 2017, Zuckerberg criticó la actitud de Musk hacia la inteligencia artificial, comentarios que parecían entusiasmar a Musk. Durante una transmisión en vivo en Facebook, un espectador le preguntó a Zuckerberg que pensaba de las preocupaciones de Musk sobre la IA. Tengo una opinión bastante firme al respecto, dijo Zuckerberg. Especialmente en lo que respecta a la IA, soy realmente optimista y creo que las personas que son escépticas y están tratando de encontrar escenarios del fin del mundo. No lo entiendo. Es realmente negativo y de alguna manera realmente lo encuentro bastante irresponsable. Musk, quien ha pedido repetidamente regulación y precaución cuando se trata de nuevas tecnologías de inteligencia artificial, respondió en Twitter. Hablé con Mark al respecto, dijo en respuesta a un tuit sobre los comentarios de Zuckerberg. Su comprensión del tema es limitada. En Facebook, después del escándalo de Cambridge Analytica en 2018, Musk eliminó públicamente las páginas de Facebook de SpaceX y Tesla. Después de que el cofundador de WhatsApp, Brian Acton, tuiteó, ha llegado el momento. Almohadilla de Letefacebook, respondió Musk, que es Facebook. Un fan respondió al tuit de Musk preguntándole si eliminaría la página de Facebook de SpaceX, a lo que Musk respondió, no sabía que lo era. Acerca. Después de que otro fan señaló que Tesla también tenía una página de Facebook, Musk tuiteó que todavía no parece convincente. Poco después, las páginas de SpaceX y Tesla desaparecieron de Facebook. Musk dijo que no era una declaración política y que simplemente encontró a Facebook inquietante. Musk continuó su campaña contra Facebook a principios de 2020. En respuesta a un tuit del actor Sasa Baron Cohen que pidió una regulación más estricta de Facebook, Musk una vez instó a las personas a eliminar la aplicación. Según un tuit del CEO de Tesla y SpaceX publicado el 8 de febrero de 2020, a Elon Musk todavía no le gusta Facebook. El hashtag de Letefacebook apesta, dijo Musk. Después de los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos, Musk usó Twitter para compartir memes que vinculaban los disturbios con Facebook. En la noche del día de los disturbios de Washington, Musk tuiteó, se llama efecto dominó, así como una imagen de dominó, la primera de las cuales fue etiquetada como sitio web de evaluación de mujeres en el campus, que se refiere a la creación de Facebook en la Universidad de Harvard. El último dominó se refería a los rebeldes. Signal y Telegram son ahora las mejores alternativas si le preocupa su privacidad, escribió el editor de TechCrunch, Mike Butcher, en Twitter. Compartió comparaciones de los datos que recopila Whatsapp con los datos que recopila Signal y Telegram, dijo Mike Butcher. El CEO de Tesla, Elon Musk, estuvo entre los que recomendaron a los usuarios cambiar de servicio, tuiteando, use Signal. Facebook, 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 Twitter, otro meme que menciona que la compañía está espiando a los usuarios después de anunciar Whatsapp, propiedad de Facebook, que comenzará a obligar a los usuarios a compartir sus datos personales con Facebook. Facebook compró Whatsapp en 2014 y en 2016 les dio a los usuarios una oportunidad única de optar por no compartir datos de aplicaciones con Facebook. Musk tuiteó que las personas deberían usar Signal, una aplicación de mensajería encriptada. Su tuit fue retuiteado por el CEO de Twitter, Jack Dorsey, otro ejecutivo de tecnología que se enfrentó a Zuckerberg. Nueve horas antes, Musk parecía haber criticado a Facebook con un meme sardónico por ser responsable de los disturbios que atacaron el Capitolio de los Estados Unidos. Elon Musk aparentemente culpó a la creación de Facebook de la violencia en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos en un tuit. Como puede recordar, el Congreso se reunió para aprobar los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Una multitud de partidarios del presidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio para interrumpir el proceso. Cuatro personas murieron, una fue baleada por la policía y tres murieron durante una emergencia médica. Más tarde esa noche, Musk compartió un meme que vinculaba los disturbios con Facebook. En la imagen, los azulejos se alineaban como nudillos de dominó. El mosaico más pequeño, el dominó que hace que el resto caiga, ha sido etiquetado como un sitio web para evaluar a las mujeres en el campus en referencia a la creación de Facebook por parte de estudiantes de la Universidad de Harvard. En el mosaico más grande estaba la publicación de Mark Leibovitch, el principal corresponsal nacional de la revista New York Times, que decía, el Capitolio parece estar bajo el control de un hombre con un sombrero vikingo. El comentario de Leibovitch se refería a Hakan Haley, el famoso influyente de Cuañón apodado Kuschamen, cuya foto se difundió ampliamente el miércoles mientras asaltaba el Capitolio con un casco de piel con cuerno similar a los vikingos. Facebook eliminó el mismo día un video en el que Trump presenta acusaciones infundadas de fraude electoral. Esto se puede llamar censura directa. La plataforma luego bloqueó a Trump publicar contenido durante 24 horas. Pero antes de esta decisión, Facebook, sin explicación alguna, prohibió a los empleados comentar publicaciones en sus tableros de mensajes internos que discutían la prohibición. Los empleados también criticaron la falta de velocidad y agresividad de la plataforma para abordar la situación. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, envió a los empleados una nota condenando la violencia de la multitud, calificándola de un momento oscuro en la historia de nuestro país. La transferencia pacífica del poder es crucial para el funcionamiento de la democracia y necesitamos que nuestros líderes políticos den ejemplo y pongan a la nación en primer lugar, dice la nota. El CEO de la compañía de vehículos eléctricos Tesla y la compañía espacial privada SpaceX, Ilona Musk, y el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, pueden llamarse rivales. Su larga rivalidad es evidente. Una de las principales contradicciones de estos dos empresarios y propietarios de grandes empresas es la disputa sobre la inteligencia artificial. Musk es un defensor desde hace mucho tiempo del control sobre el desarrollo del pensamiento informático y, según el multimillonario, este es el problema que más le preocupa en este momento. El trabajo en inteligencia artificial para los autos de Tesla ha demostrado al multimillonario que la humanidad ya se está acercando a una situación en la que la inteligencia artificial será sustancialmente más inteligente que los humanos. Creo que hay menos de cinco años antes de eso. Eso no significa que todo se vaya al infierno en cinco años. Es solo que la situación se volverá inestable o extraña, predice Musk. Muchas personas inteligentes subestiman la inteligencia artificial porque ni siquiera piensan que una computadora puede ser tan inteligente como un ser humano, dijo. Es un orgullo y un error evidente, ha enfatizado el empresario. La controversia en torno a la inteligencia artificial se está calentando todos los días y los multimillonarios no se quedan al margen. Estos dos multimillonarios se encuentran entre las personas más ricas del planeta, lo que los coloca en el círculo de élite incluso para los estándares de Silicon Valley. A pesar de que ambos incursionan en la inteligencia artificial y sus compañías han colaborado en el pasado, parece que no hay amor perdido entre Musk y Zuckerberg. Teme que las empresas en la búsqueda de tecnologías avanzadas puedan olvidarse de los peligros que conlleva la inteligencia artificial. ¿A qué puede superar la larga y agotadora confrontación de dos multimillonarios? ¿Alguno de ellos comenzará a insertar palos en las ruedas de su oponente o vengará el deterioro de la propiedad? Este es un tema bastante interesante para un simple observador en la calle. ¿De qué lado está la verdad en la confrontación de dos multimillonarios en su opinión?